Hola, mi nombre es Daniela Cadín Murillo, tengo 27 años, trabajo en el Servicentro.gopé. Yo creo ser una buena candidata a Reina 2016 por el simple hecho de que soy nacida y criada en la ciudad. He vivido mis 27 años aquí, conozco a mi gente, conozco la ciudad y cada vez voy conociendo más los alrededores de esta hermosa región.